Y mira, este es el Palacio Real. Está increíble. Bueno, es que todo, todo está hermoso. Ay, estoy cumpliendo uno de los sueños más importantes de mi vida. Estoy en España. Por fin estoy en Europa. Hasta como que se respira diferente, ¿no? Ay, qué hermoso es estar aquí. Ay, sí, Madrid es una de mis ciudades favoritas. Vamos a seguir caminando, vamos a dar una vuelta. ¿No prefieres que vayamos al hotel a ver si la habitación está lista y descansas un poco? El viaje fue largo. No, 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 aquí es temprano y a mí ya se me quitó el sueño. ¿Estás segura? Sí, aparte, con todo lo que hay que ver, yo no quiero perder ni un minuto. Eso. No, 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 no. Gracias. Mañana podemos ir a la Plaza Mayor o a la Puerta del Sol. A donde tú digas. Ya sabes que eres mi guía de turistas. Ay, pero ahora estoy muerta. Voy a dormirme. Ay, yo también estoy cansado. Trajeron tus maletas a mi habitación. ¿De qué hablas? Esta es nuestra habitación. Arturo, tú y yo estamos separados. No pienso dormir contigo. Pensé que habías entendido cuando te dije que teníamos que ir poco a poco. Sí, y por supuesto que acepté, pero dentro de lo razonable, Teresa, yo no te estoy pidiendo que hagamos el amor. Lo que sí te exijo es que tengamos una convivencia. Es importante que lo hagamos para saber si podemos estar juntos o no. Así que tú dime si estás dispuesta a convivir conmigo y echarle todas las ganas. Está bien, vamos a compartir habitación. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Como bien dijiste, que durmamos en la misma cama no significa que vamos a tener relaciones. Sí, yo sé que es muy pronto para eso, pero te aseguro que antes de que regresemos a México vamos a volver a ser la pareja de antes. Qué bonita pijama. Me hace acordar a cuando viniste a vivir a la casa. No, no, yo también trae muy buenos recuerdos. Por eso me la traje. Lo que quiero decir es que... Bueno, en fin. ¿Qué lado de la cama prefieres? ¿Vas a seguir con lo mismo? ¡Qué necia eres! Entonces quédate con los dos lados de la cama. Buenas noches. Teresa, muchísimas parejas quisieran tener esta oportunidad que nosotros tenemos. Puede ser, pero ponte en mi lugar por un momento. No es fácil por lo que yo he pasado. Me dolió muchísimo que te metieras con Paloma. Lo mismo digo de ti, Mariano. No vamos a volver a discutir por noticias. Tienes toda la razón, vinimos aquí para olvidar lo que nos separó. De acuerdo, pero es fácil decir que no volvamos a hablar ni de Paloma ni de Mariano. Y a la hora de la hora nada más surge un recuerdo y tenemos problemas. Pues depende de nosotros cambiar las cosas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este lugar es... es hermoso Es uno de mis sitios favoritos en Madrid ¿Y cómo no? Gracias por traerme aquí Por hacer realidad uno de mis sueños Yo solo tengo un sueño, Teresa Y es hacerte feliz Gracias por este día, Teresa Fue maravilloso Todo el viaje lo ha sido Sí, pero hoy dimos un paso muy importante Y quisiera dar otro Tú sabes lo que me gustas Pero no voy a hacer nada menos que tú me lo impidas Yo no estoy preparada, Arturo Entiéndeme No quisiera que vinieran a mi cabeza Los recuerdos de... De todo lo que ha pasado En una cosa ¿Ya no te gustó? Claro que sí No tiene nada que ver con eso Entonces, ¿de qué se trata, Teresa? ¿Por qué no dejar de lado Todos los recuerdos que nos hacen daño? Tal vez para ti sea muy fácil Pero para mí no Por favor, dejarlos de lado Aunque sea por este viaje Tú querías hacer este viaje conmigo Me amas Yo te amo Piensa que esta podría ser la luna de miel Que nunca tuvimos Y deberíamos disfrutarla intensamente Piénsalo, Teresa ¿Qué pasó? ¿No puedes dormir? ¿Quieres hablar? No, Arturo Lo que quiero es enamorarme de ti ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a reinar